¡Qué magno escenario! Y de igual manera, ahí han de estar ya nuestros artistas y ahorita ya que estamos en quita, les voy a mencionar que vamos a tener música. Hace días, Carlos, mi esposo, presentó el Plan Estatal de Desarrollo que es un documento que integra acciones, estrategias, programas y proyectos dirigidos al desarrollo integral de Baja California Sur. En el plan se incluyen líneas estratégicas para que en el Estado tenga un verdadero desarrollo social, para que todos podamos gozar de una mejor calidad de vida. El potencial sin realidad es un sueño, nos dijo el gobernador. Y eso es lo que justamente tratamos de hacer con el programa que hoy presentamos a todos ustedes, Visión Familia. Queremos que cada persona reconozca su potencial y a partir de ahí se desarrolle. Visión Familia es el esfuerzo de muchas horas de trabajo, de sueños, de investigación y compromiso de muchas personas que colaboran en el sistema DIF en Baja California Sur.